¿Qué tal amigos de Guitarra MX? ¿Cómo están? Soy Paco Arrejón, aquí felicitándolos por su primer aniversario. La verdad es que estoy muy contento por este logro que han cumplido. Y pues nada, espero que sea el primero de muchos más. Y pues mucho éxito siempre. Les mando un saludo y que estén muy bien. Bye. Gracias.